Aquí comienza Recta Final con José Luis Benedetto y Víctor Martínez por Radio Sapiens 102.7 Auspicia Recta Final Juan Picone Automotores Los mejores autos cero kilómetros y usados los encontrás en Juan Picone Automotores Ofrecemos los mejores precios del mercado y financiación Juan Picone Automotores Teléfono 022 81 43 16 88 Nos podés visitar en Avenida Mitre 649 Azul ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Recta Final de este día lunes 20 de marzo del 2023 Con una temperatura que está ya en los 20 grados aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires Con todo lo que aconteció, la presión técnica y puesta en el aire Le saludo a la señorita Fátima Higuera que está con nosotros A Víctor Martínez que está haciendo la producción Y del otro lado al primer contacto de la tarde y felicitarlo Primero, porque se los dije personalmente a cada uno de los pilotos De la responsabilidad El tiempo, el esfuerzo que hicieron para poner los autos en pista Y él, eso el caso de ellos Porque él podría haber dicho, si se me rompió el sábado Dejalo Juan, no corro y listo Y no fue así Puso lo que tiene que poner Y bueno, y ahí estuvo el que fue campeón de la categoría de uno de los campeones Darío Pagino, un gusto saludarte Y bueno, se sacó adelante la carrera ¿Cómo te va? Y bueno, con la victoria en el bolsillo ¿Cómo estás? Un gusto escucharte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas José Luis? ¿Cómo andas? Bien, acá andamos Acá andamos Bueno, me parece que Mirá, había arrancado Cruzado el fin de semana Con Juan, con Miguelito Lo pudieron llevar adelante Y sacar esta fecha crucial para la categoría Y que de esta manera, bueno Otra vez la Chevy se sintió rendidora Sí, la verdad que después de todo lo mal Salió bastante bien Así que bueno, arrancamos un problemita de balancine Que bueno, se nos regulaban Y bueno, un motor nuevo que me vendió Horacio Machi La verdad que así como me lo dio, lo puse Y bueno, ni lo banqueamos, nada Así que fuimos como estaba el motor Sí, sí, sí Así que bien, entre todo anduimos bien Bueno, después solucionaste el problema Anduimos bastante bien Y después se nos rompe la caja el día domingo Antes de clasificar Así que no pude clasificar Y... pero bien, bien contento Porque bueno, se ha sido todo redondito Y bueno, los chicos laburaron mucho Con Miguelito López, la verdad que es un trabajo bárbaro Me entregó un chasis que andaba muy, muy bien Bueno, ya venían dando bien el auto igual Pero bueno, esta carrera anduvo la verdad excelente Sí, sí, sí Así que el agradecimiento para él Porque me dio un chasis bárbaro Y bueno, y después Juan tuvo que laburar un poquito Pero lo hizo andar al motor Así que... Bastante bien también Así que muy conforto Seguro Te saluda Víctor, Darío Darío, el gusto de saludarte ¿Cómo andás? Y felicitarte, eh Este... No solamente por el triunfo Sino por haber estado presente en la categoría En algún... En un momento El domingo por la mañana Viste que amaneció húmedo Estaba complicado el piso Este... Se tuvo que trabajar muchísimo En cuanto a lo que tiene que ver con la parte De... El equilibrio del mismo Eh... ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Eh... La verdad... Eh... No, no Porque... No tocamos nada Fuimos para piso seco Y como no llovió No se tocó nada Ah, ah Realmente no... No se laburó... No se laburó nada Para piso mojado Porque no... Veíamos que no... No... Que había... Este... Probabilidad de lluvia Así que bueno Eh... Directamente seguimos como estábamos Así que no... No tocamos nada Sí, sí Bueno, bien O sea que el auto cayó desde el principio bien Bueno, sabemos cómo trabaja Miguel, ¿no? Sí, sí Por eso te digo, ¿no? Del chasis de movida No tuvimos problemas La verdad que no tuvo... Nada, no hubo... No hubo un problema Se lo fue un poquito frenado Pero era porque tenía poca pastilla Después de la serie Pero... O sea, en la serie fue Y después, bueno Miguelito lo solucionó Y ya... Después ya no tuvimos problemas Así que... Eh... Ya te digo No tocamos del chasis Lo único es la caja Bueno, que se nos rompió Pero después el chasis va espectacular Sí, sí La verdad que... Eh... Va muy bien El auto va muy bien Te... Te deja tirarte Te deja... Eh... Trena bien Dobla bien La verdad que... El chasis anda muy bien Sí De hecho... Estábamos con un poquito Falta de motor Que bueno Ya sabíamos Porque... Ahora se me dijo Mira, yo lo armé al motor Y no sé ni qué tiene puesto No sé nada Porque bueno Fue una compra para más que nada Para llegar a la carrera Para decir bueno Estamos presentes Y arreglamento Sí, sí No, bueno Por eso Sí, por eso Por eso lo destaco Darío Por eso lo destaco Fíjate el esfuerzo que hiciste Para... Compraste un motor Claro Hiciste un esfuerzo Para estar en la categoría Y para decir Che, voy a... Voy con... Corresponde Que esté el reglamento Y... Exacto Y estar acompañando A los que... A los que hicieron posible La carrera Y te quería acotar algo Vos sabés que gente Del Supercar Destacaba el funcionamiento Y dice Che, cómo van esas Chevy Sí, sí, sí Viste Y... Bueno Y sabiendo que tenemos O tiene la categoría Menor potencia Que lo que es el Supercar Pampeano Sí, sí Sí, no Van... Las chasis van a espectacular O sea No tenemos... No le tenemos envidia a nadie Sí Y motores también Creo que estamos Si nos ponemos a hacer motores Acá hay gente capacitada Por eso Sí, sí No, no, no No es problema eso Sino que... Bueno Son distintas cosas Porque vos no las entendés No sé Le revientan la cabeza Le cogen el doble Pero bueno Pero ahí tienen más autos Claro Entonces no saben qué va Sí, sí Todas las cosas que me pongo Y estoy diciendo ¿En qué estamos fallando? ¿No? Porque tenemos un autódromo De la puta madre Tenemos... Un montón de... De... De empresas Acá en la barriga De gente que nos puede ayudar Que no es así Lamentablemente Y... Bueno Este... Estamos como estamos ¿No? Sí, sí, sí Y además tenemos una categoría Súper barata Que no corré en ningún lado Ningún lado No existe No existe La verdad que Lo que nos cobraron la torre Lo que pagamos No corré Ni... No sé si alcanzaba a correr en carro Tenía en bicicleta Sí, sí, sí Está bien La pava Después tuvimos tiempo Sí, sí, sí Pero sí Pago tres veces madres Que pagué acá Claro Y bueno Y ya te digo Tenemos todo para Para correr súper barato Porque la verdad Corremos Muy poca plata Y bueno La categoría no crece No sé qué pasa Debe ser la gente No sé qué es lo que está mal Acá en la barriga Pero bueno Es una lástima La verdad que es una lástima Porque Nosotros que somos Los que estamos adentro Y lo vemos Nos da lástima La verdad que Es una pena Que no No crezamos Como categoría Sí, sí Exacto Pero bueno Pero los presentes Que estuvieron en el fin de semana Estaban todos Sobre la misma ola ¿No? Tenían la misma sintonía De seguir apostando De hecho Bueno El Fernando García Al Bocaca Que apareció Con el Chevrolet 400 Por la mañana Bueno Tuvo ese inconveniente También de la rotura Pero ya está entusiasmado Como para estar En la próxima fecha Digo Tal vez Se puede llegar A sumar un piloto más Este Creo que Sí, la verdad que Para destacar Lo de Bocaca Del Ija Fernández Que le ponen Una garra terrible La verdad que Sin plata Con Con lo que tienen Y bueno Le ponen mucha garra La verdad que Para destacar A esa gente Habría que darle Toda la carrera Un trofeo Pero bueno Pero bueno Me alegro mucho Por el Ija Que bueno Que subió el podio La verdad que El auto Lo andaba muy bien Porque Me subió un par de vueltas En una vuelta Creo que se me puso la par No, no se le iban nada No se le iban nada El motor del Ija Va fortísimo La verdad que va muy fuerte Sí, sí, sí Así que bueno Contento por ello Porque Bueno Le ponen toda la garra Y nunca tienen problemas No se quejan No tienen damas De nada La verdad que Sí, van y corren Sí, o sea Esa es la realidad Vos sabés que Bueno Darío Contanos la carrera La final Porque se habían Palo y palo Con Salerno Habían hecho una dupla Vos por un lado Con Pablo Salerno Por otro lado Venía el José Fernández Que me lo traía cortito A Juan María Mantelli Con el Torino Y por otro lado Venía Marito Domínguez Con Marianito Cortés O sea Estaban Eran duplas Pero lo tuyo ¿Cómo era? Sí Bueno Yo la parte mía Con Pablo La verdad que bueno Tenía Pablo tenía un poquito más Tenía un poquito más Que el auto mía Motor más que nada Y bueno Traté de seguirlo Apreté los dientes Y bueno Le busqué Para que no se me escape Y bueno Lo presioné Todo lo más que pude Y me Me venía saltando La cuarta Bueno No me Entraba Y por ahí saltaba Y bueno Me pasó Dos o cuatro veces Si no lo hubiera alcanzado Manotear Porque ya lo tenía ahí Y Bueno Yo la verdad que quería Quería manotear Porque quería Como pensé Ponerme a la par ¿No? Pero Este Pero bueno La cuarta Me pidía En las dos rectas Allá atrás Y en la Salía a la recta Me saltaba siempre la cuarta Y bueno Me complicaba Sí, sí, sí Así que bueno Las últimas dos vueltas Las terminé dando en tercera Casi porque La cuarta ya no entraba más Y bueno Hice las últimas dos vueltas Porque Pablo Se Se hace un trompo Ahí en la uno Terminé solo en tercera Porque ya no No interesa más nada La cárcel Sí, sí, sí Seguía bien Gracias Darío Con la relación larga Que tienen hoy por hoy Viste que se han conservado Un poco más los motores También eso es una muy buena idea Pensando un poco Por lo que se viene ¿No? Sí Lo que sí Vamos más tranquilos Arriba el auto Viste pues no O sea No vamos No lo vamos O sea Si ganan la misma vuelta Pero en sí No lo carriamos tanto Porque bueno No patinan los autos No le da tiempo a nada Porque están largos Por ahí al favor Capaz que lo va a beneficiar Un poquito más Pero bueno Nosotros A Chebroleo Vamos muy Por lo menos La auto No patinó nunca Y fue muy tranquilo La verdad que Con esa relación No Pero Pero yo calculo que sí Que se debe Se debe cuidar un poco más Los fierros Si, si Si, tal cual Darío y ahora Bueno Ayer mismo Ni bien terminaba la carrera O antes de terminar la carrera Ya estaban pensando La segunda En el conjunto de pilotos Y los que están Debajo de los autos Para trabajar En la segunda carrera En lo tuyo Está la posibilidad De hacer otro tipo De categoría Descartaste ya el Procar Descartaste ya la clase 1 ¿Cómo estás con eso? Y mirá Yo Este año O sea Procar no creo que pueda ser Porque bueno Sí, por los costos Y la verdad que Bueno Como Ya sabemos que No puedo bancarme Todo el auto Así que No, sí Voy a Voy a tratar de correr acá Las que pueda Que eso No sé Si puedo correr Todas las correré Pero Ya te digo Son otros los números Así que acá Es otra cosa Es algo No sé Sí Sí, sí, sí Y bueno Y nada Tratar de mejorar Un poquito El motor Y Bueno Si viene el Procar Que venga acá a la barría Sí, ahí por ahí Se puede llegar a correr Pero No sé Salida afuera no creo Porque Por ahora no Por lo menos Claro Está muy difícil Muy difícil Vamos a tratar de Estar acá en la barría Y De apoyar a los gustados Ahí que están Trabajando con Jimena Así que bueno Seguir apoyando Y tratar de Dar una mano A lo que se pueda Por lo menos Este año Bueno ¿Vos sos mirar The Cards? Oye Rayo ¿Listo? Claro que sí El Rayo está listo No, pero son de la película Ustedes Son de la película Falta poner los números Grandes en las puertas Claro Nada más El 95 El resto Sí, sí Estamos de terror Más que dejar El Rayo Pasquini El Rayo está listo Claro Ni hablar Qué grave Ahora No tenés nada que hacer El Rayo no tenés nada que hacer Estoy viniendo En plena carrera No, vos no sabés Lo que laburó Y la verdad que Hablando en serio Con la gente del Supercar Que estuvimos En mucho contacto Le llamaba la atención E inclusive E inclusive Cuando hubo ahí Un escarceo El sábado Dijeron Che, bueno Que cualquier cosa Que vengan a correr con nosotros Sí, sí Lo que había que sacarle Los galerones Había que sacar cargas Sabíamos que ellos tienen Aproximadamente Por lo que averiguamos Entre 10 A quizás Un 15 HP más Si no más Y bueno También corren Como lo hablamos con vos Darío Tienen la cubierta alta Claro Ellos corren con la 16 Así que bueno Pero bueno La propuesta quedó hecha Ahora Estaba al venir Ya esta semana Nos lo decía la gente Delanco Viene el turismo especial De la costa Ya eso está confirmado Falta confirmar Nada más la fecha Claro Falta confirmar la fecha Y el supercar pampeano Va a volver a la barría Si vuelve a la barría Así que Bueno Son esas posibilidades Hablábamos con Gustavo De correr de acá en la barría Sí, sí La verdad que no da para salir Y bueno Somos pocos Hay que tratar de De correr acá No Tenemos que hacer Algún autito más Y bueno Tratar de correr acá Aunque sea Eso Pasar el fin de semana Es decir No pudimos hacer un lanzadito Pero En algún momento Lo vamos a hacer El cálculo Porque bueno El tiempo no lo dejó Así que Lo importante es ir Y bueno Como una estada Con amigos Charlar Y pasarla bien Sí, seguro No y aparte Si está todo el conjunto Con dos autos más Le voy a decir Bueno Ahora ayer Hablando de Gustavo Él se refiere a Gustavo Tolosa Él dice No, la próxima San Cayetano No podemos ir Porque alguno Se nos va a caer Entonces Hagámosla Al menos tener Diez, doce autos Y decir Bueno Con ocho Con seis Puedo salir Pero hoy Está bien de quedarse acá Y ver qué categoría Qué categoría Puede llegar al autódromo Claro Y unirse Y unirse Hay alternativas Hay alternativas Yo creo que están muy cerca Ya para el mes que viene De alguna categoría De afuera Seguro Gustavo Gustavo ahí Anda en eso Así que Calculo que alguna carrera Se va a armar Así que bueno Esperemos que Seiga todo bien Creo que sí Confío que sí Sí, sí Bueno Hay que tener fe Seguro Seguro Darío Felicitaciones Por esta victoria Saludo a vos A toda la gente Que hace posible Que sigas corriendo Con esta Coupe Che Y aparte Por tu solidaridad Porque también Le cedió Las llantas A Cebolla Mantelli Sí Para que pudiera correr También Así que bueno Agradecerte Y bueno A seguir empujando Para que el TCS Ocupe el lugar Que se merece Agradecerte Bueno Bueno dale Me dejame agradecerle A Miguelito López Que bueno Como dije hoy Me dio un chance Bárbaro Sí O sea Trabajó muchísimo Y bueno A Juan Y ahora Yomachi También Que bueno Me vendió el motor Y me lo dio en toda confianza Todavía no se termina de pagar Que le tengo que dar la gracia Bueno Así que gracias a él Y un abrazo Gracias Darío Ahí está El flamante ganador De lo que fue el TCS Ganó La serie única Que se corrió La ganó Pablo Salerno El campeón de la categoría Segundo Darío Paschini Tercero el José Fernández En un municipio Iban a correr dos series Claro Pero después Ahí tenés Se habló Y se Bueno Pero está bien lo que hicieron Sí Está bien Sí Como también está bien El anexo que hicieron nuevamente De que se puedan participar Con seis postulantes Con seis pilotos Que bueno En reglamentos Figuraba ocho Y bueno Como un acuerdo Se hizo un anexo Como ya tenía anteriormente El TCS Para poder correr con seis Yo creo que es una buena medida Y bueno Por respeto a los seis Que habían estado presentes Y yo creo que también Fue algo atinado Algo bien pensado No se llegaba Por más que Fernando García El motor eran siete De hecho se escribió y pagó Pagó todo Y no corrió No pudo correr No salió ni a pista No Porque bueno Llegó con mucho esfuerzo Con algo muy particular Y bueno La verdad que Para felicitarlo de Fernando Que bueno Estaba muy entusiasmado Contento con la pole Por primera vez De Lija José Fernández Que lo tenemos Del otro lado Y bueno Ya con un motor Arriba de la caja Con dos motores Sí, sí, sí Pensar que costó muchísimo Armar el primer motor José Porque costó muchísimo Con tu viejo Con Tito Y ahora ya tenés Dos motores Y lograste tu primera pole Como bien lo decía Víctor Primero como se lo vamos a decir Y se lo hemos dicho A todos tus rivales Y compañeros de pista Felicitarlos Porque la verdad Pusieron para sacar La carrera adelante Sí Y lograr Que el rendimiento De los que corrieron Todos llegaron Todos llegaron Todos llegaron Y a nivel competitivo José ¿Cómo estás? El gusto de escucharte Bueno, buenas tardes a vos Y a toda la audiencia Sí, la verdad que bueno Contento, ¿no es cierto? Por cómo anduvo el auto El fin de semana Y bueno Y tratando de De revisar todo Ya empezar a revisar Para la guerra que viene No, estás pistoleteado ¿Qué querés? Estás entusiasmado Es como que te Escuchame ¿Quién te entusiasmó más? ¿Los chicos? Porque lo tenemos que decir Ayer verlo José En la revisación Cuando hicieron Bastante Desarme Y verlo al nene Y a la nena Trapo en el bolsillo Sí, la señora Tito, todo ¿Qué te motiva eso? ¿Qué te da eso, José? Y bueno, sí Por supuesto Que se hace todo Muy bien en familia Mi viejo Que hacemos el motor Que lo envía en el taller Y bueno Y la verdad que bueno Entre todos Se hace Y bueno Por supuesto Que el esfuerzo Y mi viejo Que no afloja los brazos Viste A todos los muchachos Del taller La verdad que bueno Es lo importante ¿No es cierto? Hacerlo Y divertirse ¿No? Que es lo maligno Sí, sí Ni hablar Lija A la mañana Viste que había arrancado Un poco húmedo Es más Hiciste la pole Y viste un poco Te cargábamos Lija al agua Te cargábamos un poco Pero la verdad Que lo tomaste muy natural Siendo La primera pole En tu carrera Dentro De lo que es El TSS ¿Cómo fue Esas vueltas Al principio? Bien Yo salí La pista estaba un poquito húmeda Pero bueno No era para goma y lluvia Pero El auto venía bien Y lo Veía como Me venía acercando A lo demás Pero bueno Cuando vos me dijiste eso Yo no había caído Lo que había hecho En el primer tiempo Estaba No sabía nada No te imaginaba La reacción fue tranquila Pero bueno Contenta La verdad Mi viejo Mi viejo tampoco sabía Porque nos hemos tomado Mucho de un biche así Y bueno Así que fue una alegría enorme ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno ¿Por qué ese rendimiento? ¿En qué han logrado? Primero Bueno Porque vos también Sufriste en algún momento Algún tipo de rotura Y hoy José Recién lo decía Darío ¿No? Destacó dos cosas tuyas Primero dice Elija No dice Va No se queja Va y corre Va y corre Y después le anda Fuertísimo el motor Sí O sea ¿En qué ¿En qué han trabajado? Mirá Es un motor Que habíamos armado Y tuvimos algunos problemas Al principio Y bueno Juntos con los muchachos De Jorge De Chichur De rectificaciones Pero en roja Y Jorge Y todo Y todo lo que es La rectificadora Lo pudimos solucionar Que teníamos una Un pequeño problema Ahí Que el motor Era nuevo Y bueno Y no lo queríamos usar Entonces Hasta que Bueno Pudimos lograr todo Y controlar todo Cuando iba todo bien Y bueno Ya hace dos o tres carreras Que lo vengo usando Y es como que Se está sentando Y están dando nada mejor Claro Claro Tal cual Y bueno Y eso se ve Reflejado los frutos La serie ¿Qué nos podés contar? Porque la acabas adelante Desde la primera colocación Donde bueno Rápidamente Los muchachos querían ir para adelante ¿No? Y llegaste a la tercera colocación Sí Capaz que la arreglé medio lento La arreglé como Cuatro mil y pico vueltas Y cuando Cuando largo Largamos a la par de Mantelli Y él No sé Tuvo problemas con Con un cambio Y bueno Llego a la primer curva Y bueno Por afuera Lo alcanzo a ver A Salerno que venía embalado Y bueno No insistí nada Porque era la primera curva En la primera vuelta Y bueno Y bueno Y ahí quedé tercero Con un buen ritmo Me empezó a El motor A como a tirar Una pequeña falla Y bueno Era un Balancín que venía No venía andando bien Al corruz Me había acomodado algo ahí adentro Y bueno Entonces me quedé tercero Viola Pero Tranquilo Y bueno Controlando el Mantelli Que no se me acerque mucho Y bueno Y la final Bueno Fue linda La final Largué Quedé tercero Me alcanza bien Mantelli Me pasa Y después me pongo En la succión de él Y lo corro Todas las vueltas Hasta que Se quedó un poquito Sin freno En la horquilla Y bueno Y logro Pasarlo en la entrada A la recta ¿No? Bien Nos respetamos bien Nos divertimos mucho Así que Muy contentos ¿No? Si a eso ¿No? Se divirtieron ¿Vos sabés que esa fue la sensación? Porque cuando llegaron En el parque cerrado Cada uno Más allá de que Uno quería estar Un poco más adelante O no En la carrera Pero todos bajaron Con una Con una cara de satisfacción ¿No? Al parque cerrado Si Porque se habían hecho Tres grupos ¿No es cierto? Peleados La punta El segundo Tercer puesto El cuarto El quinto Y bueno Y la verdad Que se hizo entretenida La carrera Se hizo rápida Pasó rápido O sea Fue linda Lo busqué por todos lados La verdad que El retorino Andó muy bien ¿No es cierto? Y bueno Y yo en la succión de él Y jugando muy poquito Y mostrándole el auto Logré Que no se me pudiera escapar Y para definir Las últimas dos vueltas ¿No? La verdad que Estuvo buena La carrera Y bueno La verdad Vamos a ver si A lo largo del año Vamos a sumar más autos Y vamos a Van a aparecer Autos competitivos también Y vamos a tener que Trabajar también ¿No? Sí, sí, sí Bueno Hay una comunión Sí, está bueno Porque todo Como recién lo decía Darío Pasquini Y el resto de los muchachos Lo decía Es más Juan María Me escribía Marcelito Alburquerque Que está trabajando Para que Terminar el auto Que han tenido Un grave problema En lo que es La parte del chasis Sí, ya prácticamente Tiene todo terminado En lo que es La parte motor Bueno Fernando García La posibilidad De contar con un buen Impulsor Para la próxima carrera Que ha hecho mucho sacrificio Para tenerlo Pero también es cierto Que hay un Se avisora Quizá un panorama De decir Bueno, la segunda La corremos con tal categoría José El rendimiento global Del auto La final ¿Sí? ¿Cómo llega el auto En esas vueltas De todo lo que fue El circuito chico Cómo se dieron con cebolla Y cómo se dieron con cebolla Que nosotros O sea Lo va a tener que decir Nosotros sabemos La estrategia Que utilizaste vos Pero lo tenés que decir vos Yo estuve hablando con él Y me dijo Que había conmigo Dos o tres asados En la semana En la pístola De la carrera Entonces lo esperé Yo en algún momento Me tiene que hacer efecto No, la verdad Que se manejó todo Me miró muy bien Me cerró justo En un lugar Que ya había puesto el auto Era muy parejo O sea Y yo usaba La función un poco de él Y bueno La verdad Que nos vimos lindos O sea La verdad que Fue muy pareja Hasta él llega a ser un trompo Atrás mío O sea Fue en la última vuelta No es cierto Tratando de De meter el auto O sea La verdad que Estuvo buena la carrera Sí, sí, sí Bueno Vos decías Lo están revisando ¿Cómo termina el motor? No, el motor terminó bien Todo perfecto Buena presión Buena temperatura Bien Solamente me rascaba Un poquito la tercera Controla la caja De hace rato No la controlamos Y bueno Y lo que se emparejó La categoría Con esta multiplicación Ajá Sí A eso iba, ¿no? Coincide Claro Pues 30 para todos Los motores Sufren mucho menos Ahí se nos cortó Lica Y la verdad que Los autos No pierden tanto ritmo Y bueno Y hay que Tratar de buscarle Por otro lado Sí, sí Se sufre mucho menos Todo, ¿no? Coincide Es realmente interesante Con Darío Pasquini Que también dijo Darío que Había sido un gran acierto El tema de la relación En este año Sí, por supuesto Porque se habrá perdido Un segundo Más de eso No se habrá perdido Pero lo importante Es el ritmo del auto Que el auto no se cae Y los motores no se cansan Viste, motores de cilindro 500 vueltas más Al final De la recta es mucho Entonces Ahí se baja las vueltas Y se trabaja de otra forma Para que el motor tire Tenga más fuerza de abajo Y bueno En definitiva Es mejor parecido Y de igual forma El espectáculo Estuvo asegurado No es que No es que se cortaron Venían No, no Venían perfecto Venían perfecto Sí José Sí, ni hablar Bueno Verlo al nene ahí En la revisación Y bueno Todo el mundo Bueno Haber compartido Con el Supercarpampeano También ha sido Una buena experiencia Porque uno también Mira Para aprender Para copiar ¿Sí? Así que José Disfrutá Disfrutá este podio Disfrutá esta pol Disfrutá Que están trabajando mucho Y como recién lo destacaban Tus propios rivales Bueno Hay que Trabajar en función De juntar un par de autos más Para la próxima carrera Y correr en el autódromo Hasta que Se pueda llegar a afianzar Lo que es el turismo Por del sudeste Sí, por supuesto Fíjate que Los campeones Usó la recta larga Sí Y nosotros Hemos corrido hasta allá Usando toda la recta Con una multiplicación larga El auto llega perfecto No hay problema Se pueden dar otros espectáculos Pero bueno Pero usamos algunos autos más Y yo creo que lo vamos a tener A lo largo del año Si Se dio que está parejo Bueno Faltó algún Ford Esperemos que no Que se sume alguno Porque si no Vas a esto a Chevrolet Claro Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar un poco más ¿No? Sí, sí, sí Está igual Está igual Los de Ford aparentemente No se quieren animar mucho Vamos a ver Ah, mirá La verdad que bueno Un agradecimiento a Cortés Que también Bueno, tuvo linda carrera Hizo también Él Sí, sí Lo han dejado solo Sí, sí No, pero la próxima Volve otro Ford Vamos a ver si ahora En un ratito lo tenemos En la otra Volve otro Ford Quedó entusiasmado Sí, que ayer estuvo Ayer estuvo Ayer estuvo Sí, sí, sí Va a volver Sí o sí Yo creo que Bueno, así que bueno Un agradecimiento enorme Por supuesto a mi viejo De trabajo un montón A Joaquín A Juan Araujo Que me dio una gran mano A Maxi A García también A Fernando Y bueno La próxima puede ser Que pueda Pueda subirse al auto Y dar esas vueltas Que no pudo dar Y bueno Y por supuesto A la rectificadora A Pony Rojas A Oscar De la moto Que me dio una gran mano A Justo A Mazzara A todos Y bueno Y a Arbil La respuesta a Arbil Y bueno A todos los que me dan Una gran mano La verdad que agradecidos Y de a poquito Vamos a ver Si podemos hacer un triunfo Este año Seguro Estás cerquita Sí, estás ahí Ya le pegaste un susto ayer Y lo vimos en la parte opuesta Cómo va ese motor Sí La verdad que va lindo Y bueno Esperemos que Controlar todo Y que siga funcionando De la misma forma José Así no somos el otro Sí El otro tiempo de cable Ahí arriba de la caja Que quede ahí El otro está recién Pues es un armado La verdad que papá Trabajó en todo el grano Y bueno Armamos Recuperamos el otro motor Y bueno Así que vamos Lo tenemos ahí Como para poder A ver si En algún momento Lo ponemos Para probarlo Seguro Seguro José Felicitaciones a vos En nombre de tu familia Y de los chicos Y todos los que van al taller Día a día Así que agradecerte Por estar en recta final Y la verdad Por los cojones Que le pusieron Para sacar la carrera adelante Gracias por estar en recta final Bueno Gracias a vos Y bueno Saludos a Darío Por los muchachos que corrieron La verdad que Entre todos Nos pusimos de acuerdo Para ver Cómo hacemos la carrera Cómo hacemos la final Y bueno La verdad que Eso es lo que suma Y bueno Tratemos de estar todos juntos Y sacar la categoría Que es hermosa Adelante Ni hablar Y lo que hago Por los medios Por estar Si nos gustan La verdad que no Precisamos esa discusión Es una ventana Sí, sí Cuenten con nosotros Cuenten con recta final Para todo lo que Vos lo sabés Nos conocemos hace mucho Le tengo que hurtar Unas revistas Ahí a Don Tito Sí Le tenemos Y que trabajamos En función Del deporte motor Sí Venía a Busque Al Mirano Tiene como las 400 La producción completa De este mundo Tremendo 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 Si me la ponen a Mirano Me trabaja en el auto Así que vamos No, por eso Hay que robársela Hay que sacársela Entonces él trabaja Listo Que no se dé cuenta Cuando vaya al cajón Que no encuentre nada Claro Está igual Dale José Abrazo grande Disfrutalo Bueno, gracias a vos Y por supuesto Un agradecimiento enorme Que nos dieron mano Para poder Hacer esta carrera Sí, ni hablar Ni hablar Ahí estuvo El lija Lija en el agua Dijo Víctor Lija en el agua Sí señor Así que La verdad que sí Todo el mundo Se alegró Por la performance De José Fernández No, que le va muy bien El auto O sea Han trabajado En función de eso Sí Y la verdad que Se vio plasmado Ahí en el circuito Estaba recién Adotando ahí Me noté Mirá Qué será Del Falcon De Benigni Estos autos Que están parados Sí, ya le había ido En la regularidad Sí Qué será el auto De, bueno Del negrito Cobati ¿No? De Damián Y bueno Pero ellos ya Decidieron que Sí, pero son autos Y yo lo respeto Oscar Y lo respeto A la familia Cobati Porque en su momento Pusieron muchísimo Sí, sí, sí Y lo dijo Oscar Que en una nota Muy caliente Sí, sí, sí Que había Y bueno Y uno le da la razón ¿Sí? Sí, sí, sí Pero también uno Tiene que apoyar Su justificativo No, no, no Por supuesto Uno tiene el respeto Pero uno Los que se Nosotros tenemos que respetar Y también En este caso Adherir A los que sí estuvieron Claro A los que siguen Peleando por la categoría Como el auto Bueno Falta Volker Que falta el auto Del Tordovolpi Que bueno Que para la próxima Son cuatro autos Y que Sería, ¿no? Sería otra cosa, ¿no? Emiliano Porcarro Muy probablemente Vuelva al TSS Y vamos a ver Si después de la pausa Si le encontramos A este piloto Qué decisión va a tomar Dale ¿Te parece? Hacemos la pausa Comaná Auspicia Recta final Juan Picone Automotores Los mejores autos Cero kilómetros Y usados Los encontrás En Juan Picone Automotores Ofrecemos los mejores precios Del mercado Y financiación Juan Picone Automotores Teléfono Cero veintidós Ochenta y uno Cuarenta y tres Dieciséis Ochenta y ocho Nos podés visitar En Avenida Mitre Seiscientos Cuarenta y nueve Azul Ropa para toda la familia La Saladita de Sol Calidad Precio La mejor ropa de temporada Siempre La Saladita de Sol La Saladita de Sol Y Tuzango Veintisiete Cuarenta y cinco Tartúferi Neumáticos Tartúferi Neumáticos Trabajamos con todas las marcas Para todos los vehículos Y al mejor precio Representante oficial De baterías Castellano Power Battery Tartúferi Neumáticos Llámanos Al 022 84 21 76 53 No te pierdas esta promoción Con la compra de una batería Castellano Power Battery Te regalamos un termo para el mate RS Bulones de Sebastián Rizo Bulonería y ferretería Bulones especiales Herramientas indumentaria RS Bulones Avenida Pellegrini 1957 Email rs.gmail.com Teléfono 2284 52 3259 CR Chasis De Carlos Román Atención de autos de carrera Y amortiguadores de competición Para todas las categorías CR Chasis De Carlos Román Nos encontrás en La Prida 3435 A Pasitos de Avenida Colón Llámanos Al 2284 230430 O La Barrilla Movimiento Sindumec Sociedad Anónima Distribuidor oficial SKF Para sus tres plataformas Industrial Agrícola y Automotriz Nos encontrás en Avenida Pellegrini 2555 En Olavarría El teléfono 2284 452 961 Y también En Mar del Plata En Uruguay 3846 Movimiento Sindumec Estamos en casi todo lo que gira Ahora sí Bueno, ahora sí Nos vamos Chao, hasta mañana Chao, que la pasen Recta Final No termina a las 14 Podés seguir informado De todo el automovilismo Y motociclismo deportivo En www.rectafinal.com.ar Recta Final Muy, pero muy buenas tardes Bienvenidos a este programa De Recta Final Todo sobre la actualidad local Nacional e internacional Recta Final Recta Final La verdad del automovilismo Total Autopartes Accesorios Levantacristales Guardabarros Parrillas Tazas Y mucho más División de reparaciones de plásticos Como para golpes Radiadores Y ópticas Total Autopartes Avenida Alberdi 3985 Teléfono 2284 45 552 Terías Canebelo Seguimos proyectando Para Olavarría Y la zona Es por ello que ahora Incorporamos Canebelo Lubricantes Trabajamos con Todas las líneas De aceite Ama Total YPF Leión Y Shell Al mejor precio Pasá por Urquiza 1770 Teléfono 422 005 Córdoba siempre mágica Córdoba siempre mágica Verano fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba Mepal Metalúrgica Fabricamos hilos aéreos de 5 a 50 toneladas Comederos para vacunos Cerdos Jaulas parideras para cerdos Bebederos Chimangos Chimangos Tranqueras Mepal Metalúrgica de Pomán Catamarca El país Contacto 3835-5195-372284-5252-01 Facebook Mepal Construcciones Expreso Bibiloni Cargas Encomiendas Contrarreembolsos A cualquier punto del país Viajes diarios De Olavarriga A Buenos Aires Expreso Bibiloni General Paz 1840 Olavarriga Teléfono 410985 Speedway Racing Kart Preparación y asistencia en pista de motores y chasis de motos y karting de todas las categorías Chacabuco 2757 Teléfono 2284-508680 Speedway Racing Kart Olavarriga Taller Mecánico Carlitos Todas las marcas 10 elinafteros Avenida Alberdi 3878 Teléfono 02284-1552-2521 Taller Mecánico Carlitos Junto a las categorías nacionales y zonales Taller Mecánico Carlitos La cerveza evolucionó Ahora te toca a vos 361 Le dimos una vuelta a la cerveza Distribuye Grupo GIO en José Luis Torres 1946, Área 226 Teléfono 418-496 361 La cerveza mendocina Le dimos una vuelta a la cerveza Ahora te toca a vos Prohibida su venta a menores de 18 años Beber con moderación Don Guillermo, Servicios Agropecuarios Don Guillermo, contactate al 022 84 47 19 95 Don Guillermo, apoyando al automovilismo Junto a recta final Lorenzo Sport Escapes Escapes Especiales Desarrollo y construcción de escapes En acero inoxidable y acero al carbono Teléfono 0221-1540-88640 Continuamos en recta final hasta la hora 14 Le recordamos ayer se corrió también el Supercar Pampeano Una muy buena visita Si tomamos en consideración factores como La parte económica La parte que va de los kilómetros que han hecho Para llegar a estar en nuestra ciudad Y abrir un campeonato fuera de su territorio natural Que hoy ninguna categoría sonar lo hace Fuera de su territorio natural Fuera de su lugar federativo Fuera de su provincia Ninguna lo hace Ninguna Porque nosotros hablamos de nivel sonal O provincial Uno tiene conocimiento este año Ejemplo Las categorías del Atlántico Abrieron su campeonato En el autóromo Milán Gala Tauri de Dolores No en Mar del Plata como era tradicional Pero estaban dentro de la federación Estaban dentro de la federación Estaban a poquito más de 100 kilómetros Exacto Bueno, aquí hicieron más de 500 o 400 kilómetros Para venir a correr Y encima presentaron 19 autos Que no es poca cosa Y hay que felicitarlo Y como también lo destacamos Lo que hizo la gente del turismo por el sudeste Por eso hablamos con el que venía ganando la carrera Sí, que venían en una dura puja Con Darío Paschini Sí Y que se queda faltando muy poco Pablo Salerno, ¿cómo te va? Y bueno Se sacó adelante la carrera Se cumplió la primera fecha Y sabés que está competitivo ¿Cómo estás? El gusto escucharte Víctor y José Luis Te saludamos Buenos días, Víctor Buenos días, José Luis Y a toda la audiencia Bien, bien La verdad que Contento por la gente Que se comprometió Y los 6 autos que fueron Por ese lado contentos Así que Por lo menos se pudo iniciar el campeonato Y ojalá que Día a día La categoría pueda Volver a crecer Eso es ideal Sí, sí, sí Pablo, el gusto de saludarte Víctor te saluda La verdad que ¿Cómo andás? Vos sabés que Sí, es verdad Lo que decís Lo hemos destacado aquí en el programa De los pilotos que estuvieron presentes De la buena carrera que hicieron En donde vos arrancaste complicado ¿No? El sábado Tanto el domingo Hasta la mañana En clasificación Inclusive tenías una pequeña falla En el auto, ¿no? Sí, tal cual El sábado Tuvimos todo el día complicado Con los frenos Se nos rompían Los caños de los cálipers Así que tuvimos todo el sábado complicado Hasta última hora Que lo pudimos reparar Trabajó mucho James de Simona Y Nico Romero Trabajaron en el auto Hasta La tarde Todo el sábado Para Solucionar la cuestión De la relación De la 3.30 Y el tema de los frenos Y el domingo Bueno, fuimos con eso solucionado Y arrancamos con una falla En la tanda libre La primera tanda libre Y en la clasificación Donde no podía pasar Las 5.000 vueltas Así que bueno No me dio la posibilidad De clasificar Como uno quería Porque la verdad que Sacando esa falla Después cuando lo pudimos Solucionar para la serie Nos dimos cuenta Que teníamos un autazo Hicimos un Para mí Por lo menos para mí Y lo que vengo haciendo yo Hicimos un muy buen tiempo Hicimos unos 17.7 Así que era La verdad que un tiempo Muy bueno ¿Era una falla eléctrica Pablo? Sí Juancito tuvo que trabajar Casi toda la mañana Hasta que descubrió Bueno, que aparentemente Era el condensador Que estaba jodiendo Claro Así que revisó Toda la distribución Cambió eso Y gracias a Dios Le pudo sacar la falla Destacaba la performance tuya Darío Pasquini De cómo andaba tu charolet La verdad que hicieron Tanto la serie Como la final Hasta que Bueno, tuviste inconvenientes Una muy buena carrera Por la punta Sí, sí Yo en lo que es la serie No sabía Cómo iba a rendir El auto de Darío Porque en realidad No lo pude medir Con el mío La clasificación Así que no sabía Qué diferencia de autos teníamos Así que Largamos medianamente Largamos medianamente bien Se quedó un poquito Mantel Y lo pude pasar Y bueno Hice las tres primeras vueltas Lo más rápido que pude Tratando de hacer Una pequeña diferencia Y Pues la realidad Que teníamos Que el tema de los frenos Del inconveniente Vuelva a aparecer Así que pude hacer Una pequeña diferencia Y ya después Bueno Estuvimos Tranquilos Tratando de cuidar todo Y ya en la última vuelta De la serie Ya apareció El nuevo problema De los frenos Bueno Y salió la verdad Que para nosotros Una linda serie Porque Fue una serie rápida Así que estábamos confiados Que teníamos un buen elemento Para la final Sí, sí Pero ya a partir De la tercera vuelta En la final Empezó a tener problemas De frenos De frenos Se movía para todos lados Se iba el pedal abajo Y bueno Eso hizo que Por ahí Dos veces Me pasara de largo Porque no me agarraba pedal Sí ¿Fue el mismo problema De todo el fin de semana O fue en diferentes puntos El tema de los frenos Pablo? No Vos sabés José Luis Que nosotros El sábado Cortamos dos veces Los canitos Del freno Los que van arriba Del cáliper Sí Los de bronce Se cortaron dos veces El domingo Se volvió a cortar Y la final Si bien no se cortaron Pero no sé Si quedó aire O tiene algún otro inconveniente Que nos quedamos sin frenos Claro Sí, sí, sí Bueno Ahora Lo decíamos con Darío Lo hablamos con José Ahora viene un piloto Que no sé si va a volver A la categoría Tiene que volver Ayer fue presente Pero la idea Que tienen Después de que terminó todo Más allá de que el resultado No fue el que vos querías Porque estabas peleando la carrera ¿Cómo van a trabajar Pablo? Más allá que vos En su momento Nos dijiste Estoy bastante alejado Pero en los fines de semana Uno se junta con sus pares Para resolver Algunos inconvenientes Sí En mi caso Me voy a tomar esta semana Ahora estoy en medio Complicado con trabajo Pero bueno Ya me juntaré Con los chicos del taller Y eso Y me vemos Si seguimos Y cómo seguimos La realidad es que Si Si yo no llego a seguir Porque ando ahí Con unas cuestiones Medias complicadas Personales Y de laburo Quiero que el auto esté Así que Veremos Si tomamos la decisión En el placer De subir a algún otro Si es que no me subo yo Sí, sí, sí Yo por ahí Voy a parar un par de carreras Si es que hago eso Veremos si podemos subir a alguien Sí, sí, sí Y ese alguien Ojalá pueda seguir Bueno Y ojalá se sumen más coches Pero bueno Hay que ver que lo que pasa Macano Ponele que vos decís Bueno No me puedo subir Por un par de carreras Y ese alguien ¿Lo tenés en vista O va a surgir Del grupo de ustedes? No, no Seguramente va a subir Del grupo nuestro Sí, obviamente Que alguien Que tengo en vista Porque siempre he tratado De ser agradecido Con toda la gente Que me da una mano A mí Siempre Y siempre Las veces que yo Esto está del auto Ve a subir de auto Es gente que En el ámbito del automovilismo Me ha dado muchísimo Sí, sí Y esta vez Tampoco va a ser excepción Che, es un pibe Que viene haciendo bien las cosas ¿No? Es un pibito Tal cual Lito Tal cual Lito Que ayer Falta que lo hable con él Y con el padre Donde le dé la autorización Si yo no corro Ojalá que pueda estar Arriba el auto Sí, sí Mirá que gesto Bueno, lo vamos a decir nosotros Yo no te voy a poner en compromiso Lo decimos nosotros Es Nico Villamayor No No, no Ezequiel Tolosa O Ezequiel Tolosa Nico está Está dentro de los domines Nos caga El otro día Le dije a Paola El domingo Le digo Que no se suba un TCS Porque si no Nos va a Nos va a ruinar Todos los viejos La propuesta Le va a llegar A Ezequiel Tolosa Claro Es por Ezequiel Sí, ojalá que Tendría que hablar con él Y con el padre Y si yo Si yo Por lo menos paro un poco Ojalá Ezequiel se pueda subir Sí, sí, sí La verdad que De corazón Quiero que Él Es Tan apasionado Tanto como yo Y Ojalá Si yo no No puedo seguir Que Y el padre Lo autoriza Que Se debe estar enterado En este momento Gustavo Pero bueno Es un buen momento Para que no se caliente Pero Sí, ojalá que Que Ezequiel se lo recontra Merece Porque Es un pibe que Trabaja Lo hace de corazón Y bueno La aprecio que tengo Con toda la familia La verdad yo me sentiría Realizado Si él se puede subir Y orgulloso de que él se suba Está bien Está bien Bueno Pablo A seguir laburando Sea como sea Por la categoría Ahora vamos a hablar Con un protagonista A ver si Ayer estuvo Terminó bien En la segunda final Sí, sí Avanzó, eh Avanzó muchísimo Con ese tratorcito Que tiene Que va, va, va Que suena distinto Al resto de los fores Sí, sí Pero bueno Zafó de los palos Zafó, zafó Zafó Y bueno Y se metió Pero por ahí Ayer puso un auto De él Ayer puso un auto De él Así que Quizá para la próxima Esté corriendo Otra vez en el turismo Por el sudeste Ojalá Ojalá Que los que Se hayan ido Por el motivo Que sea Que vuelvan Que vuelvan Eh Hay que Hay que pensar La categoría Que es local Y que nos filga A todos Y bueno Y no darle Perota a la gente Que decididamente No está No está pensando En sumar la categoría Sino todo lo contrario Hay gente Que parece Que la quiere destruir Pablo Ahora Si te escucho En cambio Piren esta Piren la otra Después no son capaces De poner la otra En pista Así que La verdad que Tiene que correr La gente Que quiere No solamente Que quiere el automovilismo Sino que quiere Esta categoría Que es muy difícil Es muy difícil Como está hoy en día Entonces Hay que poner El compromiso Hay que ponerlo La verdad que Yo hace cinco años De coro Y perdón la expresión Pero podría La gente que te dice Si vamos a hacer esto Vamos a hacer otro Vamos a poner el auto Y después En último momento Te dejan pagando Entonces uno se junta Se juntaron tres veces Yo no pusimos a la reunión Se juntaron tres veces En enero En febrero Y hablan 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 Y después Cuando hay que poner Los huevos en la canasta No lo hacen Tal cual Tal cual Clarito Así que A esperar la segunda carrera Pablo Sabemos que hay gestiones Para que Estén con otras categorías Dentro del autódromo Eh Si Si así debe ser Y bueno Ojalá que Que pueda continuar Con normalidad El campeonato Como han sido Los años anteriores Seguro Que se cumplieron Y revertir lo que pasó El año pasado Que no pase nunca más Por el bien No solamente De esta categoría Sino del automovilismo En general Seguro Hay mucha gente Como usted dice Que labura de esto Que está pendiente de esto Y no le hace bien a nadie Seguro 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 Tal cual Así que agradecerte Pablo Por este tiempo No No Agradecerle a ustedes Que tuvieron ayer presente Y siempre darle Un poco de De manija Y A la categoría Y todos los que Rodean Y por ahí no pueden asistir Están Al tanto Con la información De ustedes Gracias Ahí estuvo Pablo Salerma Con nosotros Clarito Como lo están haciendo Todos los pilotos Y bueno Empezaste complicado El viernes Ni una vuelta No Ni una vuelta Puedo dar el viernes Buenas tardes Buenas tardes Que habla de Andrés de Vega Otro de los personajes De la película De Cars Si, si, si Lo tenemos al rayo Está el rayo Macuin Sí, todo Sí, tuvimos complicado El viernes La verdad que Muy complicado Con el tema del motor No teníamos presión de aceite Empezamos que era el reloj Que era bueno Después encontramos El problema Así que estuvimos laburando Hasta las 4 de la mañana El viernes a la noche Con Mariano Y los chicos Y bueno Lo armamos con otro Cibuñal Otras bielas Porque el otro Lo teníamos para armar Así que nos quedó Con menos compresión El auto Pero pudimos Pudimos girar el sábado Sí Tal cual Tal cual Una categoría Que destacábamos Con José Luis Andrés De salir afuera En la primera presentación Todo lo que conlleva La verdad que Aparte Si son unos espectáculos Bárbaros Yo creo que Fue un acierto Total El circuito número 2 Fue un acierto Ya que Algunos tenían Algunas dudas Pero la verdad Que la mayoría Estaban muy contentos De haber corrido Y participado En ese escenario Sí Yo estoy hablando Con los chicos Con los compañeros Del Pampiano Estaban todos muy contentos Con el circuito Con el trazado Yo la primera vez Que giró en ese circuito La primera vez Que giró en ese Me encantó El circuito Y bueno Y la primer final Llegamos con dos gamas pinchadas Mirá vos Y el caliper De freno derecho suelto Así que Era imposible Llevarlo por derecho Con razón Veníamos Vos sabés que en un momento De la transmis lo decíamos Pensabas que abandonabas Sí, sí Pero sos tan aguerrido Que querías llegar Sí, sí Veníamos complicado Porque en la castellana No lo podíamos meter De ninguna manera Y bueno Cuando llegamos Nos dimos cuenta Que los chicos Tomaron las libras Tenía 10 Una goma Y 18 La otra La trasera Una no sirvió más Pero bueno El tema era llegar Para poder largar Lo mejor posible La segunda final Y la segunda final Fue un carrerón No, aparte Largaba entre las 7 y 8 Sí, sí Pusieron todo ahí Sí, sí Está bueno Lo bueno Para mí Que por ahí Los chicos de Pampiano Están acostumbrados A largar parado Largar el movimiento Porque yo Cuando voy allá A Toa y largamos parado Tenía medio Que me choquen la ambulancia Me pasaban todos Claro Claro Todo me pasó No, pero ya con ahí Viste lo que es Haber corrido el TSS El movimiento Ahí le saca De ventajita No, no Sí, sí Yo Con respecto al TSS Yo siempre le digo Soy hincha del TSS Vamos a ver si Me anoté En mi nombre Con Mariano Para este año Vamos a ver si Mariano tiene la idea De alquilar la Chevy Sí O si la alquilará Acá afuera Pero bueno Si no la llega a alquilar Correrá él con la Chevy Y yo con el Falcon Celeste Pero bueno La idea es ir sumando El TSS Mirá bien Y el Falcon Negro Con el Falcon Negro Va a quedar destinado Para el Super Gas O sea que te sumás ya Definitivamente La categoría Más allá de que Era binomio en un principio Sí, sí, sí Yo binomio con Mariano O sea, si no va Mariano Voy yo Yo Cuando la última reunión Que hicieron del TSS Que yo no fui Porque todos firmaron Y que se comprometían A correr la primera carrera Yo le dije Muchachos Mi palabra vale más Que la firma Así que quédense tranquilos Que yo un auto pongo Y bueno De hecho pusimos El auto con Mariano Estuvimos graburando El viernes a la noche Porque el otro motor Podríamos agarrar El otro motor para el Pampeano El cambio de carburador Y múltiple Claro Y le digo Mariano Nos vamos a laburar Porque Hasta la hora que sea Porque nos comprometimos Con el TSS Y vamos a correr Claro Esa es la realidad Por eso lo vamos a estar tan tarde Sí Sí, aparte Mariano Pudo correr Y luchaba palo y palo Con Dominguez Sí, lo tocó a Mariano Yo le digo En la entrada A la recta Tenés que cuidar Porque al que tocar En la entrada A la recta Es derecho al paredo Así que bueno Lo importante Que pudieron terminar Y se divirtieron Los chicos Yo por lo que hablé Con todos Se divirtieron La pasaron barba Buen ánimo había Entre los pilotos Eso es bueno Porque la verdad Que es mucho esfuerzo Todos se alegraron Por el apoyo De Elija Fernández La verdad Que hay cosas Para destacar Para rescatar Más allá De que no hubiese gustado Que haya más autos Sí, sí Yo siempre destaco Lo de Elija Porque José Siempre pone huevos Siempre va Va a las carreras afuera Es un tipo Que nunca cuestiona Que vamos afuera Que somos pocos Que siempre suma Y bueno Lo que sea un poco El pulga también El tema De que los que se comprometen Que piden cambio O no Queremos cambio Para participar Y después Terminan sin participar Y es un poco También lo que Lo cansó Oscar Cobati Pero bueno Yo creo que No hay que mirar Para atrás Hay que sumar Y sigue para adelante Y se suma Marcelo Y Emiliano Porcaro Si vuelve Para el turismo Por el sudete Sería bueno también Sí, sí Bueno Lo de Emiliano Vos lo sabés Vos estás muy cercano a él Y está esa posibilidad Que vuelva a la categoría Lo de Marcelo Yo me lo manifestó Hablando de Alburquerque Que me lo decía Bueno No pudo correr Porque tiene un grave problema En lo que es La estructura del auto Y para la próxima carrera Se va a sumar En la divisional Como también Me lo confirmaba Ayer Cali Abidín Lo del hijo De Simón Volpi Del Toro Volpi Sí, sí, sí De Simón Así que estaban ahí La disyuntiva Son autitos Viste Que suman Hay autos Yo creo que los autos Hoy 12 coches Se juntan Sí, sí Yo creo que hay que sumar 12 coches Y los que por ahí Están en la duda Donde vean que hay 10, 12 coches Aún así sumando Sí, sí, sí ¿Cómo termina? ¿Cuál fue tu Dentro de todo lo que te pasó El fin de semana En el global Andrés? ¿Cuál fue la mejor parte Del fin de semana En tu caso? Que decís Acá estamos bien Acá Tengo la esperanza De revertirlo En todo lo que era Tanto El auto Encontrarte vos Con el circuito Mirá Nosotros La segunda final Cambiamos de espirales Para la segunda final Lo tocamos un poco Y cuando Estábamos juntos A punto de salir Bajamos el auto Para regular El tema de freno Delantero y trasero Y se nos corta Un tensor Mirá vos Justo Así que bueno Soldamos Pero El mejor auto La mejor Parte del fin de semana Fue la segunda final Hicimos tiempo Muy bueno Mayores O sea Mejores tiempos De los que quedaron Adelante nuestro Que el tercero incluso En pista Los mejores tiempos Los tuvimos nosotros En pista Por el cronograma Que nos dio el Pampiano Así que contento Porque fuimos de mayor a menor De menor a mayor Sí, sí, sí La verdad que sí Aparte que manejan Esos autos sin carga No, no, no Nada ¿Cómo se pone allá El cronograma sin carga? No, no se pone tan complicado No, no, no Le tenés que levantar Un poquito Y meterlo Es tercera, ¿no? Cuarta, cuarta Cuarta Cuarta, cuarta Tercera en la segunda Mirá vos O sea, haces cuarta Te metés Tercera 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 Hasta la boba Que vuelve para atrás Sí La rectita esa Vas tercera, cuarta Tercera Cuando volvés hacia atrás ¿Qué es tercera o segunda? Tercera Yo tercera Todo tercera Sí, sí Con la relación Tercera es cuarta Cuarta y tercera ¿Y la horquilla en tercera? Sí, sí, en tercera Sí, sí, la horquilla en tercera Con la relación que tenemos Sí, en tercera Mirá vos Pero bien Bien, por lo menos sumamos Anduvimos ahí No anduvimos lejos Esta gente son muy Pero muy competitivos Gastan muchísima plata Sí, la verdad que sí Alto nivel ahí, ¿eh? Muy, pero muy buen nivel El pampeano es muy buen nivel No, no, lo vimos Sí Terrible el nivel que tienen Y la gente Ya, bueno Lo habrán visto ustedes La gente Es una barbaridad Toda la gente del pampeano Sí, sí Hay que destacarlo Porque se comprometieron El año pasado Que iban a venir a la barría Por Emiliano y por mí Y cumplieron Sí, sí, se lo dijeron Y yo siempre se lo agradezco A Cristian Que son gente de palabra Que no le tenés que hacer Que te dice Nosotros vamos y bien Sí No, aparte Hablé con Bueno Ahora tienen ganas Tienen ganas Tienen ganas Vuelven a la barría Tienen ganas de volver Sí Porque ellos tienen Por federación Tienen que correr Cinco carreras en la pampa Sí Y cuatro veces Pueden salir afuera Sí Ya salieron una Quedan tres La próxima Está la idea De ir a Viedma Con las TC Pickups Vos fijate Y las TC Pickups Me lo decían anoche Y después Bueno, la próxima carrera Esto hay El 23 de abril Sí El 23 de abril Sí, por ahí Teníamos la idea De ir a Viedma Por Matías Cáceres Que viene también A todas las carreras Exactamente Y por el Nano Marcel Que es de Patagones Claro Por el Nano también Y son muy buena gente Y gente de primera Y se merecen Que se hagan una carrera Allá también Sí, sí Vos sabés que Me contaban Averiguando Y para informarlos A ustedes De que por federación Ellos tienen cuatro Como lo decía recién Y las otras cinco Tienen un convenio Para correr todas en Twi Con las variantes Que tiene Twi ¿No? Un circuito rápido Y ellos dijeron Llevamos 19 autos Y vinieron con 19 autos Sí Contándote a vos Por supuesto Sí, sí, sí Son gente que se compromete Y te dicen van Y van Sí Excepto que tengan Un problema muy grande Muy grande Me lo decían Muy grande Pero acá se han prestado motores Inclusive Fernando La Iglesia Y Farina Habían roto los motores Y D'Amelio Proveyó los motores Para... Sí, estuvieron trabajando Creo que hasta sábado A las dos y media de la noche Para poder armar motores De dos motores hicieron uno Sí, sí La gente Es muy Muy solidaria Son todos muy solidarios Entre ellos La verdad que Es un grupo bárbaro ¿Te gusta balcarse? Me encanta balcarse Nunca corrí Y tengo ganas de correr Pero ya Sin carga aerodinámica Podés ir Y... Eh, sí No hay que sacar nada O te va con el Celestito Y por ahí vamos con el Celeste Claro Sacale los alerones Sí, sí, ayer el otro día Sí, estaba sin el alerone Los pusimos el viernes Los pusieron el viernes, sí Claro Claro Sí, le decía a Mariano Que sería lindo Conocer balcarse Sí Así que El motor en línea general ¿Cómo termina, Andrés? El motor termina bien Pero Nos deben estar faltando Por lo menos Como quedó armado No menos de 15 caballos Uy Quedamos lejísimos ¿Vos sabés que sonaba diferente Con respecto al resto? Sí, sí Quedó con... Nos debe quedar con 8.4 la compresión Cuando tiene que tener 9.4 9.4 Sí Tenía una diferencia de compresión terrible Y se notaba Se notaba en la recta En la velocidad Se miraba Sí, sí La contrarrecta De la mitad de la contrarrecta Para adelante Me hacían 10, 15 metros Claro Y bueno Yo después En la frenada Trataba de remar Lo que más podía Pero Veníamos al límite Claro Sí, sí Pero Sí, sí El motor que se nos rompió Andaba muchísimo más que este Claro De hecho Estábamos un caballo Del motor de Ruiz Que fue el que ganó La última carrera En Toai Sí Pero bueno Ya nos vamos a poner a trabajar Para dejar los dos motores listos Bien competitivos Para ir para allá Sí Te vino a ver la gente Algunos de los compañeros rivales Del TSS Para que vuelvas, ¿no? Sí, sí Para que vuelvas ya como diciendo Che, estoy en Binomio Pero poné un autito más Sí, sí La verdad que Los chicos del TSS Siempre con Elija Con Darío Al Púlga lo vi poco Porque Como andaba complicado Y nosotros también Anduvimos bastante complicado Haciendo cosas Así que No tuve mucho tiempo Pero Pero sí Después de la carrera Que nos habíamos quedado charlando ahí Nos reíamos Y decían Dejate joder Volveme Pero Tengo la idea O sea Quiero cumplir con la gente Del Pampiano Porque la verdad También Sí Es algo No, no Extraordinario No, no O sea El trato de la gente ¿Viste cómo es? Sí, yo vi mucho respeto Vos sabés que Mucho respeto Cuando a uno Cuando a vos no te conocen Cuando a uno no lo conocen Porque no lo conocen A uno medio como que Te pasa en la vida ¿No? Lo mirás un poco con recelo Como que a ver O cómo le va Le ponés un poco Sí, sí Y esta gente A mí me tocó charlar Por ejemplo Con los hermanos de Amelio Y los consultaba Con el tema de motores De hecho Ayer con Juancito Villamayor Estaba En el momento de la realización Que estaba con Aníbal Simón Que estábamos mirando Cómo le medían La compresión Tanto al auto De Darío Pasquín Y después El de El de Lija Fernández Ahí apareció el técnico En la categoría Y le pregunto ¿Qué potencia tienen Estos motores? Y bueno Después con Raúl del Río Charlando Víctor Bueno Están en los 260 Y moneda Un motor de punta Del supercar ¿Con cuánto del TSS? 240 ¿Tienen más potencia? Sí, sí Tienen más potencia El carburador Yo creo que el Careza Le da más potencia Y bueno Tiene más compresión También allá El Pampeano Tiene más compresión Según también El banco que banqué Pero más o menos Así está entre 255 y 260 caballos Sí, sí Me lo decía Raúl Sí Y Juan Villamayor Sacaba bueno en la cuenta Que había entre 10 y 15 caballos De prensa Con el TSS Con el TSS Sí, sí Más o menos Lo que tiene el TSS Hoy que dobla mucho más rápido Por los alerones y las cargas Por las cargas Sí, dobla más firmado El Pampeano Ví más con el culo en el aire Y bueno Pero te acostumbrás Obvio Te acostumbrás En el 4000 es lo mismo Y tenía más potencia Sí, sí, sí Acá Mariano Cortés Nos hace llegar una foto O Colo trabajando a fondo Con el motor ahí No, lo que laburaron Lo que laburaron No El viernes Me hizo el aguante Me puso No, no El viernes yo lo miraba de lejos Porque estaba enfrente Estaba en una sombrita yo Y lo miraba Y me venía Sí, yo digo La coloqué Trabajan en la pista Eso es pasión Porque la verdad Porque no mamá Te voy a decir No, ya está No, no, no Ya está Todo lo que te pasó El viernes Lo vamos a contar a la audiencia En un momento Hasta el tablero desarmaron O no Sí, sí Porque pensábamos Que era el reloj Cambiamos reloj Pensábamos que era el flexible Porque era imposible Se ha llegado Esa impresión de aceite Bueno, después encontramos Que estaba el cárter El chupador un poco El cárter abollado Y el chupador No chupaba bien aceite de abajo Pero bueno Ya se habían girado los cojinetes Así que bueno Fuimos al taller Y decidimos En vez de cambiar el motor Ponernos a la URA Para estar presente en el TCS Porque nos habíamos comprometido Y yo quería Realmente que Mariano corra Claro, claro Qué barba La verdad Destacarlo Andrés En nombre tuyo Y en nombre de todos los chicos del equipo Los pibes que tenés en el equipo Y agradecerte que vengas hasta acá Y bueno No, yo agradecerle a los chicos Por lo que laburan Sí Mariano, a Fede, a Luca A todos los chicos A Carlitos A todos los que nos dan una mano Porque la verdad Que se rompen el alma Y lo llevan adentro Sí Sí, porque no cualquiera No lo hace cualquiera Quedate tranquilo que otro No lo hace cualquiera Es lo que yo digo Estando con Mariano ¿Vos largás o largás? Sí No importa Aparte yo le digo Desconectar un freno no importa Pero largamos igual Y participamos Claro Yo nunca Ninguna carrera me quedé sin correr Siempre cambiamos motor O tuvimos un palo Cambiamos canalizador Radiador Cualquier cosa Pero siempre participamos Nunca dejamos de participar Qué bárbaro Por eso lo destacás Y por eso Cada vez que podés Lo afirmás Andrés Agradecerte Felicitarte Porque ser el único En el segundo campeón Una categoría Que es para sacarle el sombrero Para aprender Para aprender Y bueno De todo lo que se puede llegar a hacer acá Así que Bueno Y a seguir laburando Y por ahí capaz que No sé Te veo en la variante Bordeaux De Valcarce El gano no me falta Chicos Muchas gracias por todo Y por darle difusión también al TSS Cómo no Estamos por eso Andrés Cuando guste Muchísimas gracias chicos Hasta luego Esto es Andrés de Vega Con nosotros Mañana tenemos un lindo programa Sí Porque hoy se nos hizo corto Gran trabajo de Nico Pesucci Sí señor Sí Y para felicitar A todos los regularistas Que dieron el sí Claro Sí Y bueno Y si hubiera jugado una apuesta No soy ni de jugar Ni de apostar Ni nada por el estilo Como están los pibes Pero Yo lo dije la semana pasada Mi pollito Era Germán Salías Y el Silvio Salías hijo Sí señor Porque se llama igual que el padre Que Silvio Y los dos se llaman igual que el padre Que mucha gente no lo sabe Y ganaron Ganaron con la Chevy No fueron a entrenar el sábado La guardaron Sí Con la serie 2 Original 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 Esa Chevy está original La pintura original tiene La pintura original Está Y bueno Germán de piloto Y Silvito de navegante Y volví Sin cronómetro Sin nada Al original Original Les ganaron Sí Y que Víctor me decía Había uno que tiene una lupa Una lupa Sí Reloje Hermosos autos Sí Y los pibes Los hermanos Salías Ganaron Sí Antes en alguna época Estuvieron los hermanos Iglesias Exactamente Los hermanos Suari Y nosotros en la barrieta Tenemos los hermanos Salías Así es Con la Chevy Tenés el tema Solo los chicos de Charlie Sí A ver A ver si Y nos vamos con eso Y nos vamos con eso Por los pibes de Salías Sí Y todos los regularistas Que fueron Una gestión que está llevando a cabo el AMCO Con Gaby Casot Bueno Lindos trofeos Lindos trofeos Ayer conocimos una persona Que es artesano Que es el que encarga Cuando hizo la pola Alejandro Irasusta Los trofeos Un artesano No son esos trofeos convencionales Que uno va a la casa De copas y trofeos No Los hace directamente De un artesano Que se llama Gustavo D'Amelio Es de Macachín Qué lindo Es de Macachín Todo en madera caldén Con el uno Con el dibujo Del circuito de la barria Y con un volante Tremendo trabajo Yo a Gustavo Lo quería conocer Porque tenía una anécdota De hace muchos años Cuando Gustavo quería Que la gente de la CTC Viera lo que él trabajaba ¿Sí? Y que bueno Nunca lo Hasta el día de hoy Medio que no lo han tenido en cuenta Pero La verdad que es para destacar Un artesano Que desde el año 2000 Se dedica a esto Es primo hermano de De los hermanos D'Amelio Sí De Héctor Luis D'Amelio Y de Ariel D'Amelio Que son los motoristas Que entre otras cosas Ayer tenían Nueve motores Terrible Nueve motores Entre Ford y Chevrolet Ellos me decían Dicen Nosotros simpatizamos por Ford Pero nos ha dado Más lauro Chevrolet Claro Y los dos motores Andan prácticamente iguales Esta carrera Presentaron por primera vez El motor Chevrolet Con tapa de aluminio Chevrolet Y bueno Y Fernando La Iglesia Nos decía Que no estaban todavía En la potencia Pero estaba esperando Que llegaran El sábado Para corregirlo Lamentablemente después No tuvo suerte Un despiste Sí señor Pero sí es un carrerón Agradecerle a Jorge Evia A Marcelo Evia A la gente del Supercar Regional Mambiana A E y M Visión A los chicos de Azul Que con ellos Se llevó a cabo La televisación Sí Por todo lo que se vio A la gente Que realmente Sorprendidos A la gente del Facebook De la FEPAD A la gente de la Federación A Julio Illuminati A los comisarios deportivos Estuvo Diego Sánchez De comisario deportivo Y de adjunto ¿Sabe quién? Claudio Alonso Claudio Alonso Que alguna vez Corrió el auto De club A la corriente De competición El abuelo El abuelo Dentro de lo que fue El turismo carretero Tal cual Sí Piloto de turismo nacional Peleó campeonato de turismo nacional De clase 3 Corrió el turismo pista también Adjunto Sí En el turismo pista En la última parte de él Exactamente Y hoy he dedicado A ser comisario adjunto Dentro de lo que fue El supercar pampeano En tanto Que en el turismo Por el sudeste Los comisarios fueron Roberto Gelso Y Carlitos Carrosi Saludo para ellos Roberto Gelso Que con sus juveniles 71 años Que eso siempre lo hablamos Está siendo comisario deportivo El próximo fin de semana El Roberto Mouras De Carlos Casares Porque ahí se menciona Un poco a la edad Y no en Roberto Porque ya es hora ¿Sí? De por favor A todos los que se quieren Involucrar en el automovilismo Sea En la parte periodística En la parte de Hay muchos chicos Que yo conozco Que están de banderilleros Que han sido Pueden ser tranquilamente Mis pibes Y tranquilamente decir Bueno Están aprendiendo Para ser banderilleros Porque necesitamos Aprender de ellos Tener esa gente Continuamente Pero que vayan Haciendo escuela Y que vayan dejando gente Porque si seguimos así Estamos complicados A un parcito de años Nada más Sí, sí, sí No, no, no Se están mejeciendo Exactamente No solamente el público Lo hablamos con Daniel Jordán En Dolores la vez pasada Acordate Víctor No solamente el público La gente que trabaja La gente que labura Y hay que buscarle la vuelta Para que el público acuda Ayer lo decía uno De los directivos de Lango Dice hoy No nos vino la gente Más allá del domingo Esto, lo otro Hay que buscarle la vuelta Para que el público vuelva Y era gratis Era gratis Porque era gratis Más no se puede pedir Más no se puede hacer Con los costos Que sale a hacer una carrera En el día de hoy Más no se puede pedir Era gratis Y bueno No sé No, no, no Ya Mañana seguramente Al 52, 12, 93 Nos gustaría que usted Amiga, amigo ¿Qué está pasando En el automovilismo nuestro? Sí, sí, sí Ya hace rato Hace rato Porque solamente Y lo vivimos ¿Cuántas entradas Se cortaron en la bota? 7, 50 Bueno ¿Cuántas cantidades De auto hubo? 65 Dampoco Aparte de la bota Es un clásico Es un clásico Hay sombra Sí, con la categoría Más tradicional Más tradicional De la barría Exactamente Nosotros más De lo que podemos hacer Acá en recta En la radio Y difundir No es que no se puede Ya no nos dan Ni los tiempos Pero ojalá Por el bien Y el respeto De la gente Que sigue haciendo Y apostando Al automovilismo Reitero Ayer fue un día Desapacible Arrancó Yovignando Y se sacó adelante Bien por la gente De la institución Bien por los que organizaron Bien por los que trabajaron Y crédito abierto Para seguir trabajando En función de lo que queremos Que es esto Tal cual Bueno nos vamos Nos vamos Vamos